¿El señor Osman está en casa? No. Llamó y dijo que tenía cosas que hacer en el centro. Bien. ¿Por qué estás aquí? Nada especial. Bien. ¿Estás así por lo que dije? ¿Recién te das cuenta de eso? Pero tengo razón, Esma. La tienes, pero ¿qué quieres que haga? Me hablas como si ya no quisieras casarte. ¿Cuándo te he dicho que no quiero casarme contigo? ¿Entonces qué dijiste? Nada, no dije nada. Está bien. ¿Qué está bien? Todo está bien. Sí, todo está bien. Buenas noches. Esma. Esma. ¿Cómo estás, hijo? ¿Viste si Esma está aquí? Sí está. Está aquí, señor Osman. Buenas noches. Oye, ¿dónde vas? Hijo, ¿por qué te vas tan pronto? Buenas noches, tío. Buenas noches. Siéntese y yo le traigo la comida. No, no, no. No es necesario. Comeremos un poco más tarde. Siéntate, querida. Siéntate. ¿Qué te pasa, cariño? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.